Entre poemas y canciones, la Plaza de la Cultura en Miquero sirvió como sede del acto para conmemorar los aniversarios 62 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 63 de la Organización de Pioneros José Martí, espacio al que asistió la máxima dirección política y gubernamental del municipio, junto a una representación de jóvenes, estudiantes y otras organizaciones políticas y de masas. Nos sobran razones para continuar defendiendo esta bella patria, la patria de todos los cubanos dignos que estamos dispuestos a preservar esta revolución y este socialismo al precio de cualquier sacrificio. Juntos, sin dejar el menor espacio a los que apuestan por desunir y quebrantar la historia, tenemos la responsabilidad de llevar hacia el futuro las conquistas alcanzadas, con el sacrificio, la inteligencia y la tenacidad de los que nunca dejaron de creer en el mejoramiento humano, aún a costo de sus propias vidas. El momento fue propicio para el reconocimiento de jóvenes, estudiantes y organizaciones de bases que se destacaron durante el último año, siendo un baluarte importante en tareas organizativas y en el cumplimiento de las actividades orientadas. Me siento conmovida, emocionada por ser reconocida, por ver participado en el acto, en el evento de un aniversario más sobre la organización de la UJC y de la OPJM. Nuevamente los niqueleños patentizaron su compromiso con defender las conquistas. Cada uno desde su pedacito continuará dando lo mejor desde el frente para seguir revitalizando la UJC y la OPJM, dos pilares que sostienen en sus manos el futuro de la revolución y en mantener las conquistas alcanzadas. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.